Hola caminantes de YouTube, estamos aquí en el segundo episodio de Bioshock Infinite Y bueno, vi que os gustó bastante, la verdad es que a mi me está encantando también el juego Y vamos a continuar, chicos, chicas, preparados, pantalla completa, apagar las luces Hola amigo, hola amigo, apagar las luces, pantalla completa y vamos a disfrutar de este pedazo de juego Vamos a ver, creo que tenemos que ir ahora a buscar a la chica Madre mía, sí Bueno, bueno, bueno Madre mía Ostras, ostras, ostras Acerquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje Tanto si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar caballos salvajes Venga, venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver, a ver como va esto LT para usar un vigorizador O sea A ver Eh, eh, eh ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, vale, espera, espera, espera ¿Pero qué? Vale, no sé jugar bien a esto O sea, bien, no sé jugar directamente Persona equivocada No sé jugar a este juego, no sé qué hay que hacer O sea, supongo que habrá que darle al diablo ese, ¿no? Pero Vamos a ver Bien, bien, bien ¡Vámonos! Bueno, tengo que decir una cosa Y es que me cabreó bastante un comentario que vi Que me contaba unas partes del final del juego No me contaba exactamente el final Celo me dijo que no me preocupase Porque Me dijo que no me preocupase Porque no es para nada el final Ni es lo más importante de la De la trama Pero me contaron una parte del final Llegó una persona Me fijé que no me Que no me seguía O sea, no era una seguidora Lo dijo claramente por fastidiar Pero bueno, chicos, chicas Tened cuidado Intentad no ver esos comentarios Si veis que hablan de cosas del juego Si queréis Pues no haceros spoilers Ni nada Tener cuidado, ¿vale? Vale, 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 vale Espera, hay que darle No estoy seguro Ah, vale, vale Vamos 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 No Uf, me cuesta con el Que tengo una sensibilidad muy Muy alta, ¿eh? Madre mía, tío Vale, se supone que este es bueno Creo que estaba disparando al principio a todo el mundo Y había que disparar solo a los manos Lo que pasa es que como estaba hablando y no escuché Pues eso me pasa por no escuchar A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a pasar un poco de esto Porque Hola En serio, esto es Es que es una pasada ¿Tienes dinero o una máquina expendedora? Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa Uno de esos ¿Ah? Con un solo susurro Serán todo oídos ¡Lol! Madre mía, tío ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre! Esto Mal asunto, ¿eh? Bueno Pues Nada Posesión No, no, no Venga, venga Mientras estés equipado con posesión Pulsa LT para poner una máquina De tu parte ¿En serio? A ver, a ver, a ver ¿Cómo va esto? ¡Bueno! Madre mía Madre mía Pues vamos Vamos allá Te has quedado sin sales Consigue más Vamos Madre mía, tío Es que hay de todo O sea, Celo me dijo Que intente no entretenerme mucho Con todas las cosas que hay Pero es que, claro Hay tantas cosas Mira, un barril Ahí sí creo que hay algo dentro Hay tantas cosas Y me gusta investigarlo todo Y es que al final, claro Tardo un montón Porque, madre mía Vamos allá Mijo, Celo Fíjate bien en todo En las conversaciones Y en todo Pero, claro Es que si me pongo a fijarme En todas las conversaciones Pues me quedo sin hablar Porque está todo el mundo hablando Le quería llevar La maquinita ya Seguimos para ahí, ¿no? Ok Marí Mirar Eh Ostras Madre mía No sé si voy a tener que bajar un poco El volumen para mí Porque como que Lo escucho demasiado alto Y tengo que Hablar muy alto Aunque después Sí que sé que en el vídeo Se escucha bien Porque yo Le bajo sonido A una cosa u otra Dependiendo para que vosotros Lo veáis mejor AD Ostras Madre mía Madre mía Vale, vale Tenemos que quedarnos con eso Seguimos, ¿no? Eh, pues eso Vosotros después lo veis bien Porque yo lo Lo bajo Lo subo para que se escuche Perfectamente Pero es que yo ahora Por los cascos Lo escucho altísimo Y claro O sea Es como Que igual estoy gritando Vale, ¿por dónde vamos? Vamos para arriba Vamos a buscar la chica Vamos allá Espera, aquí hay comida O bebida O algo hay, ¿no? Eh Algodón de azúcar Café y sal Bien, bien Vamos, vamos Hay cosas en todos lados A ver ¿Qué hay aquí? Hola Vamos No puedo comprar nada Bobo, la rifa no cuesta nunca nada Es que has estado viviendo en una cueva 77 ¡Eh! No, 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 no Es un número afortunado Que no Que Me dijeran Me dijeran que el 77 no Hostia Bueno Qué sorpresa Número 77 Ven a recoger tu previo Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Primer lanzamiento Por favor Bueno No hagáis esto Fui yo Es culpa mía Por favor, por favor No No pienso tirar, tío Venga ya Pobre gente Vamos ¿Piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? Os fijasteis en ese detalle El café bien negro Parece que nos ha tocado un tímido Tendremos que remediarlo Venga, lanzar al presentador, espera, espera Toma Oh ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor falso Falso pastor Y no permitiremos un falso pastor en nuestro rebaño Mostradle lo que tenemos planeado Bueno, bueno, bueno Vámonos, vámonos Dios Idea Hola Dios Dios Dios, chaval Venga ya, desconectad Te voy a dar yo Ven aquí, ven aquí Venga Y me da X para registrar cadáver Vámonos Creo que tengo que bajarle un poco de sensibilidad Porque lo... Me muevo demasiado rápido Y a veces apunto mal ¿Veis? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, espera Voy a ver si le puedo bajar un poquito Eh... Mando Sensibilidad Ostras Ostras, es que ya está bajísima Pues vamos a intentar acostumbrarnos así Porque es que si no va a ser muy baja Vale, apretando el joystick hacia adentro Corremos también Venga, ven aquí Ven aquí Ven aquí Eh, porque no me deja Ostras Vámonos Increíble, tío Increíble Ya me gustaba cuando no podía hacer nada Ahora que tengo un... Un rollo de estos para pegar Ahora sí que es la clave Ahora empieza la acción, eh Chicos, chicas Ahora empieza la acción de verdad A ver, a ver Y todo por querer tirar una pelota a un presentador ¡Hombre! Ven aquí Ven aquí tú Vuelve en loco y tú Que te casco Que te casco Que te casco ya, eh Bueno, 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 bueno ¡Hombre! ¡Hala! Que acabo de tirar vigorizador sin querer Vale, espera, espera, espera Con la pistola sí que necesito Voy a ponerle uno menos Y después a medida que me vaya acostumbrando Quizás se lo suba Pero es que si no O sea, se me mueve demasiado rápido A la mira Y así Así quizás es un poco lento Pero bueno Vamos a ir así Máquina expendedora ¿Eh? Vale, vale Aquí quita, quita, quita Quita, quita, quita Venga, 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 venga Ven aquí ese ¡Venga, en el headshot! ¡Vámonos! Vale, espera Necesito Sí que tengo que ponerlo al siguiente Porque este sí que está también muy lento, eh Vamos Me lo llevo Espera, espera, espera Ostras, es que esto es lentísimo No entiendo muy bien por qué Es tan lento Y la otra es Demasiado rápida ya Pero bueno, vamos a acostumbrarnos Que claro Al ser el principio Como lo acabo de coger aún Porque me parece rápido Pero en cuanto me acostumbre Espera, espera, espera Vamos a registrar esto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que le plantamos un Un cabezazo a este Que vamos Vale Munición al máximo Registramos este colega Vale, 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 vale ¡Ostras! ¡Oh! A ver ¡Eh! Para, para Pulsa A para saltar Bueno, pues me voy Mira, ahí va un colega de esos ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero No me Para, para Me acabo de quedar O sea, no me disparaba Y de repente empezó a dispararme Hombre, mira Ahí va ¡Eh, tío, tío, tío! Bueno, no se muere de un disparo Me caches Yo iba todo confiado Buena break, buena break No me No me Acostumbro aún al A la A la sensibilidad Necesitaría Ah, y comida Bien, bien, bien Y a este también Es que pasé de largo Por eso no cogí comida de nadie Espera, espera, espera Espera, güey Vamos, vamos, vamos Registro a este ¡Eh! Que hay otra cosa de esas ahí, chaval Madre mía, tío Madre mía Ven aquí, ven aquí Vale, creo que lo que podría hacer Es O sea, hacer que la máquina esa Fuesa mi aliada Con lo Con el vigorizador este Pero La verdad no estoy seguro Madre mía Pesado Corre, 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 corre Corre, 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 corre No veo nada Necesito comer algo Necesito comer algo Porque Me van a reventar estos, eh Y esto No me da nada En serio Ahí, ahí Espera, espera, espera Eh Registrar el barril A ver ¿Cómo que ríndete? Es que me queda poquísima vida ¿Veis lo que me queda de vida? Mal asunto este ¡Oh! ¡Bien! ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¿Pero qué fue eso, chaval? Que me llenó a tope Vale, y esto ya nada Vale, pues vamos a salir El incendiario Vale, gasto mucha munición Para apuntar con la mira ¿Qué? Ah, vale, vale, vale De nuevo para volver a la vista Normal, ok A ver Esto me da a mí Es que la lié pero bien La lié pero bien Chocolate A ver Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué es esto? Salud al máximo Mola Que no Que no Que le di sin querer Tengo la costumbre De darle al Al gatillo izquierdo Para apuntar Como es en los La mayoría de shooters Y aquí, claro Hago el vigorizador ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? No, 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 no Ahí, vámonos Los enemigos Coge el vigorizador Incendiario Bueno Solo se vive Una vez Dios Madre mía Vale, vamos a ver O sea ¿Qué hora? Hombre ¿Y esto? Pulsa para lanzar Mantén suelta Para crear una explosiva Vale O sea Que ahora en vez de vigorizador De eso Tenemos de Incendiario ¿No? A ver Mientras estés equipado Con beso del diablo Pulsa LT Para lanzar una granada de fuego Mantén Y suelta LT Para crear La trampa explosiva Ok O sea Algo así, ¿no? Ahí está Vale, vale, vale Agasté más o menos Para probar Y la otra sería Aguantando Y la lanzo Donde quiero ¿No? ¡Bú! Vale, vale, vale Vale, 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 vale Dios Malditas máquinas Que me la destroza Tío Vale, espera, espera, espera Si la aguanto mucho tiempo ¿Qué pasa? ¡Eh! Que no me deja lanzarla Vale, no sé ¿Qué estoy haciendo? No sé ¿Qué estoy haciendo? Venga, ahí ¡Vámonos! Te quedan pocos sales Consigue más Vale, perdonad por Por liarla Así como la estoy haciendo Pero es que claro Mientras no Mientras no Lo tengo bien Hola, hola Mientras no controlo bien La verdad que me cuesta muchísimo Es un modo de juego Diferente totalmente A lo que estoy acostumbrado A ver Necesito Necesito comida Pulsa para Para cambiar De vigorizador Amigo, vale Para acceder a todos Tus vigorizadores Mantén el letal Amigo Posesión del diablo O sea Posesión y beso del diablo Qué pasada ¿No? Qué pasada A ver Necesitaba comida ¡No! ¡Buah! Por favor Tío Siempre pulsando la tecla Que no tengo que pulsar ¿Eh? ¡Sí! Vale, vale Pensé que era otro Otro vigorizador Ya, estaba flipando Vea Mount Mantisland O sea Guau Guau, 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 guau Supongo que tenemos que ir por aquí ¡Hombre! ¡Eh! Mmm Minicerdo Minicerdo Vamos allá Chavales Vamos chicos, chicas Vamos allá Tenían mi rastro Como no llegara pronto Hasta la chica Todo este trabajo Se iría al traste ¡Uh! Hay que buscar a la chica aún Madre mía, tío A ver Esos son los kinesiscopios Que nos explican Bueno, vamos a probar uno Venga Vamos a probar uno de estos La palabra del profeta presenta El profeta se alza Ante el enemigo Interior y exterior Inferior Madre mía Los boxers chinos Capturan a Norteamérica Inocentes En 1901 ¿Y esto? Yo creo que esto Defiende a América Yo creo que esto Es un engañabobos Importante, eh Y no me mola A mí ¿Hala? ¿Colega? Tenemos compañía Ciertamente ¿Pero por qué me seguís? Si ya estábamos aquí ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo ¿Un aperitivo? Hombre Estaría bien, sí Vamos a tomar algo Escudo Añade un capo magnético repulsor Para mejorar la defensa ¿Qué ha sido eso? Curioso ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara Pero un campo magnético repulsor En torno a tu cuerpo Puede ser útil Si es que no te mata Tienes razón Increíble Me está encantando esto, eh Bebe refresco Y un poquito de esto La verdad tengo poca vida, eh Boxáfono El padre Comstock me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por 100 páginas exactas Por adelantado Yo, que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces El profeta me miró Y dijo Cien bastarán Pues ya sé Cómo acabarán Madre mía, tío Me dijo Tienes que fijarte un montón en la historia Y me está dejando perplejo Me está encantando Usar pileta No hace nada, ¿no? ¡Eh! ¿Hala? Ah, vale Palomitas, ¿qué tal? Los ganchos ¡Ostras! Bueno, pues Chicos, chicas Yo creo que este es un punto Bastante bueno Para ir dejando aquí El episodio de hoy No los hago más largos Seguramente os gustaría más largos Pero No los hago más largos Más que nada Porque Tardo muchísimo En subir un episodio De 20 minutos Como ya sabréis Los que me seguís Normalmente Lo tengo dicho alguna vez Tardo sobre Tres horas En subir un vídeo De 20 minutos Pero lo que voy a hacer Es que voy a grabar Ya a continuación Vale, me acaba de poner Que para agarrarme Hay que pulsar la Ok, dato Entonces Vamos a dejar aquí El episodio de hoy Y ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Quedéis más Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls 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 Trolls